No seas como los demás Los pasajeros se han quedado ahí varados Estás a 50 metros y aceleras No, el carro llega al último Porque está cerrado, por eso agarra este carril Pero está a 50 metros Aceleras, compadre Aceleras cuando estás a 50 metros Parece que también es igual que las combis ¡Gracias!